El día de hoy exploraremos el Teatro del Pacífico y cómo el ejército imperial japonés fortificaba y defendía los territorios ante los avances enemigos. En este video se analizará el avance de las tácticas defensivas empleadas por Japón y su uso en el Teatro del Pacífico. Veremos desde sus áreas de operaciones materiales con los que se construían, así como algunos ejemplos de algunos lugares donde transcurrieron batallas importantes. En la descripción del video tendrán los tiempos en los que se hable de cada tema por si quieren saltar a alguno en concreto. Las tácticas japonesas Empecemos viendo la actitud que los japoneses tenían ante la idea de estar a la defensiva. Esta idea no era casi tomada en cuenta, con el pensamiento de que el país nipón jamás se vería en una situación defensiva, sino en un ataque continuo. E incluso en manuales japoneses ya desde 1909 se reflejaba la importancia de ir siempre al ataque en una ofensiva continua para sacar el máximo provecho. Lo que a los japoneses les faltaba en equipamiento y poder de fuego lo compensaba con dedicación y valores hacia su país, incluso si esto podía significar morir defendiendo hasta el último hombre, así como una carga con bayoneras ante fuerzas mucho más superiores. Para resumir este punto, iban con el código y el espíritu del samurái, refiriéndose por supuesto al famoso bullido. Los manuales más modernos, como los de 1938, y siendo estos los que estaban en vigencia durante la guerra, hablaban de una defensa pasiva, solo en caso de encontrarse ante una fuerza enemiga extremadamente superior. Antes de esto, se pensaba en la defensa activa como concepto, pero solo se tomaba en cuenta siempre en cuanto la ofensiva pudiese ser retomada. Veamos a continuación algunas particularidades de los oficiales japoneses y cómo actuaban según el manual. A estos se les entrenó para hacer básicamente defensa activa, con el objetivo de detener al enemigo, causarle bajas y evitar su reorganización a la vez que se realizaban pequeños contraataques. Todos estos con el fin de finalmente movilizar reservas y realizar un ataque que pudiese romper el estancamiento en dicha zona y aniquilar al enemigo. Sin embargo, acá surgió el primer problema. Las vastas distancias entre las islas, sumado a la cantidad de suministros hundidos por el enemigo, cada vez se le hacían más difícil seguir con su defensa activa. También podemos mencionar el factor climático de los ambientes selváticos. Paso a la defensiva. Mientras la guerra avanzaba, las tácticas japonesas tuvieron que ir adaptándose y evolucionando rápidamente. El uso de camuflaje en ambientes selváticos, creación de fortificaciones con recursos encontrados en dichos lugares, el desarrollo de posiciones de apoyo, así como el uso de armas falsas para confundir a los observadores enemigos y fortificaciones que pudieran soportar grandes bombardeos. Tomando de ejemplo las construcciones con materiales locales, Podemos decir que las tropas japonesas, si bien utilizaban muchas veces manobra local, estas mismas estaban preparadas para construir sus posiciones de combate, sin la necesidad de usar mucho equipamiento. Se cortaban árboles de coco para crear búnkeres y fortificaciones, así como obstáculos. Los recursos más importantes, el hierro, concreto, solo se utilizaban para casos de extrema importancia, por ejemplo, puestos de mando, centros de comunicación y armas de defensa costera. El resto de estos materiales se solía quedar en Japón y ser utilizado para realizar fortificaciones. Pasemos a ver algunas construcciones defensivas japonesas. Estas eran profundas siempre que se pudiese y se trataba de camuflar lo mejor posible. Las posiciones de combate o foxholes eran lugares donde generalmente había un soldado, aunque a veces podía haber hasta tres posiciones conectadas entre sí. Además, estas podían ser usadas para desplegar ametralladoras. Nótese que en estos ejemplos hay un espacio para cubrirse ante un ataque de artillería. En lo que respecta alambre de espino y obstáculos, aunque muchas veces en lugar de alambre de espino tenían que usar palos de bambú afilados porque el alambre era algo que no sobraba, podemos encontrar generalmente en las playas de desembarco y en áreas abiertas tierra adentro. Estas a veces se camuflaban. Aquí, pasando rápidamente, podemos ver una trampa titanque, cavada a mano y en rango de artillería para poder ser bombardeada rápidamente si el enemigo decidió usarla como cobertura. Siguiendo, tenemos el típico búnker, el cual posee una ametralladora con hasta tres posiciones para disparar. Pasando a búnkeres más pesados, estos utilizaban ametralladoras pesadas y se encontraban con dos salidas para que cada una disparase y cubriese sus respectivos sectores. La razón de la división del búnker era para que, en caso de ser atacado por una bazooka o cargas explosivas, no se perdicen las dos posiciones de tiro a la vez. A medida que la guerra avanzaba, se iban aprendiendo las tácticas y formas de ataque del enemigo, las cuales podían ser utilizadas en su contra. Los japoneses se dieron cuenta de que los infantes estadounidenses preferían usar granadas antes que cargas explosivas contra búnkeres y para hacer contra esto, se construyó un pozo para que al caer la granada, esta no lastimase al infante. Ya vimos las posiciones de ametralladora y de los infantes, pero ¿qué pasaba con los antitanques y la artillería? Estos estaban provechos de una muy buena protección, siempre que fuese posible. En este ejemplo del año 1944, tenemos un cañón antitanque de 37 milímetros, el cual ha sido colocado a nivel del suelo, con concreto reforzado enfrente, como tal estaba camuflado y podía tener hasta unas 100 rondas de munición. Además en su cercanía contaba con apoyo de ametralladoras para que esta posición no fuese flanqueada por el enemigo. Como había mencionado antes, los japoneses aprovechaban mucho los materiales y hasta construían posiciones falsas para engañar al enemigo, como en esta imagen. Incluso se tomaban el trabajo de camuflarlas para que estas pareciesen lo más real posible. Pasemos a ver unas imágenes de la defensa de Taragua, en las cuales podemos ir viendo como cada posición, según su importancia, iba a ser preparada con los debidos materiales. Entre estas fortificaciones, podemos observar algo muy interesante, y es este pequeño búnker prefabricado, realizado de acero. Pasemos ahora a la parte más interesante de todas, siendo estas las dos últimas batallas más importantes del pacífico, Iwo Jima y Okinawa. Primero veamos a Iwo Jima. Comandando la defensa estaba el general Kuribayashi, el cual se ofreció como voluntario para ir a defender la isla. Era conocedor de sus enemigos, y con una carrera brillante que le procedía, fue la isla, incluido sabiendo que no volvería. Entonces, ¿qué tenía pensado hacer Japón para frenar el avance enemigo? Para nombrar algunas tácticas, podemos destacar la no realización de cargas suicidas, las cuales tan caros nombres y equipamiento les habían salido en otras batallas con anterioridad, el hecho de no intentar contener al enemigo en la playa, sino más bien dejar que se acumulase en esta, y luego bombardearla con artillería desde las montañas. En total, los japoneses construyeron unos 800 fortines, alrededor de 25 kilómetros de túneles en la isla, con unos 13 kilómetros de tamaño aproximadamente. Ni bien las tropas enemigas llenaron la playa, comenzó el caos. La artillería barrió la zona, y sumándole a esto estaban los planes de defensa japonés, los cuales habían puesto minas antitanque en la subida de la playa, siendo estas muy efectivas. Asimismo, la playa, que contenía ceniza volcánica, le hacía muy difícil a los soldados estadounidenses moverse con todo su equipamiento puesto. Aquí como en Filipinas y Okinawa, los japoneses utilizaron la denominada defensa de pendiente inversa, por lo que los observadores no podían pedir artillería, dado que los objetivos están fuera de su línea de visión. Muchas veces estas posiciones eran sobrepasadas sin darse cuenta, dando lugar a que las tropas japonesas simplemente saliesen del suelo y acribillasen a los atacantes. En Iwo Jima, muchos marines estadounidenses nunca vieron un soldado japonés en la isla, dado que estos se escondían de día en los túneles y por las noches salían al ataque. Para el final de esta batalla, la cual sería la más costosa en la historia militar americana, Sabian reportó unas 28.686 bajas entre heridos y muertos y personas con fatiga de combate. En total, 48% de las fuerzas que se vieron en combate. Podemos agregar que en esta batalla hayan muerto un tercio de toda la guerra del pacífico. Y aquí también se entregaron 27 medallas de honor, mucho más que en cualquier otra batalla. Por otro lado, Japón perdió 21.844 soldados. Estas son las estimaciones, con unos 216 prisioneros tomados. Aunque se sabe que hubo uno de 867 prisioneros civiles que solo se rindió en 1951, seis años tras la batalla. Pasemos a ver la última batalla para el imperio japonés, siendo en el tema de hoy Okinawa. Para esta se eligió el general Tsuru, que comandaba el ejército número 32 en la isla. La sensación en la isla no era del todo positiva. Sin embargo, muchos sentían que las islas principales de Japón los habían abandonado a su suerte, sumándolo al hecho de que unas dos divisiones y media japonesas se enfrentaban a lo que ellos estimaban entre 6 a 10 divisiones estadounidenses. La propaganda japonesa hablaba de la táctica del dormilón e incitaba al uso de túneles y fortificaciones para derrotar a los invasores. El eslogan era La victoria nace de una fortificación fuerte. Unos 100.000 hombres del ejército vivirían bajo tierra, con casi 100 kilómetros de túneles conectados en áreas de entre 4 a 20 kilómetros. Para terminar con el tema de hoy, realizaremos un resumen. Podemos decir que el ejército japonés se adoptó con suma rapidez y cambió sus tácticas para hacer frente a un nuevo enemigo. Estos fueron muy astutos en el uso de recursos que tenían a mano y muchas de sus tácticas de defensa, por ejemplo, defensa en pendiente, aún son utilizadas hoy en día. Para ir finalmente cerrando, yo por hoy me despido. Espero que hayan aprendido algo nuevo y como siempre la fuente está en la descripción. Y un agradecimiento especial a unos amigos míos que me ayudaron a realizar el proyecto. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.